Buenas tardes, audiencia de Notimex TV. Mi nombre es Miguel Azúa. Nos encontramos afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y es que a raíz de los hechos de ayer, el gobierno de la Ciudad de México solicitó a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos para que abrieran una investigación y se castigaran los responsables de las agresiones contra una menor de edad que participaba en las manifestaciones de ayer. Poco tiempo después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que dos uniformados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Capitalina por haber agarrido a la joven. Vamos a esperar a ver cuál es la resolución más de la Fiscalía General. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Miguel Azúa y nos encontramos más en otra emisión de Notimex TV.